Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast, episodio 62 para el domingo 11 de septiembre de 2022. Soy Manuel Paredes desde Madrid y me acompaña mi compañero Carlos Cortés allá en New York City. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien. Ya el clima ya cambió, ya estamos saliendo del verano, entrando el otoño y ya comenzaron las clases también, mi hijo ya empezó sus actividades escolares. Ah, los míos también y ahora son dos, así que nos toca repartirnos las labores con mi esposa. Y bueno, yo contento también Carlos de lo mismo, que el clima esté cambiando, pero más contento aún de poder estar aquí para predicarles la palabra del señor, del señor George R. R. Martin, creador del Juego de Tronos, que sigo yo semana tras semana enganchado a estos episodios. HBO no me paga, pero deberían. Sí, no lo dudo. Antes de comenzar con el show, vamos a hablarles un poco de housekeeping, el material que tenemos disponible en nuestro canal que ha sido producido durante esta semana. Comenzando con el On The Road de Carlos, que ha sido un On The Road sorpresa porque no lo comentamos a nadie. Tienes estos tickets desde hace mucho tiempo, ¿no, Carlos? Del 2000, principio del 2020 los tengo. Así que era un show que estaba haciéndose esperar bastante allá en el hogar Cortés. Dos años nada más. Dos años nada más. Y pudiste asistir con tu esposa y ahí tienes unas tomas que al final, al ser en un lugar tan tan grande, pues es muy difícil tener acercamientos, primeros planos. Pero la verdad es que ha quedado muy bien. Vayan a verlo. Es muy disfrutable. Y bueno, Carlos, en el episodio de hoy hablaremos sobre la temporada de conciertos de otoño, los reviews de los discos de Ozzy Osbourne, Bloodbath, Revocation, los vídeos de la semana y más, porque esto es Metal Remains Podcast, su fuente semanal de noticias, reviews, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Pero antes de comenzar con las noticias que teníamos programadas para este show, ha habido una noticia de último minuto y que es bastante relevante, considero yo. Así que quisimos con Carlos tomar un momento de nuestro domingo justo antes de que se publicara el show para platicarles al respecto. Y es que Mia Wallace tendrá que salir de nervosa temporalmente y no estará presentándose durante la gira prevista para Latinoamérica. Vamos a comentar un poco lo que dijo la banda. Cuando una amiga está pasando por un momento difícil, la única alternativa es apoyarla en su decisión. La semana pasada estuvimos intentando tomar la mejor alternativa para todos, pero desafortunadamente Mia no podrá ser parte de la gira latinoamericana, ya que se encuentra con problemas familiares y necesita solucionarlos lo antes posible. Estamos contigo, Mia. Nervosa no suspenderá la gira, nuestros pasajes ya están en mano y necesitábamos resolver esta situación inesperada como fuera. Pero no se preocupen, mañana anunciaremos a la bajista que estará a cargo. Prometemos que les va a encantar. Esto lo dijeron a última hora de ayer y efectivamente ya se ha anunciado que quien va a reemplazar a Mia durante la gira es Elena Cotina, que es una músico de Grecia. Yo realmente no estoy familiarizado con su trabajo, pero parece ser lo suficientemente apta para que la banda la haya elegido. Así que, Carlos, cuéntanos cuáles son tus impresiones al respecto. Bueno, antes que nada te quiero comentar que he dejado de doblar la ropa en día domingo para venir a darle la importancia a la nota. Así es que dicho esto, pues esperemos que todo esté bien en el Camp de Nervosa y que esta invitada en el bajo estamos seguros que si la han llamado es porque reúne todas las características necesarias y toda la destreza y habilidad que se necesita para tomar ese papel en una gira tan importante como es la gira latinoamericana. Así es que les deseamos a todas las chicas de Nervosa que todo le salga bien y le deseamos a Mia también que logre resolver la situación en la que en la que está en este momento. Así es. Así que con esto dicho, pues continuamos con el show como estaba previsto. La primera noticia yo sé que a Carlos le va a encantar y es gira de Merciful Fate en Norteamérica. Buenas noticias para todos los fans de Merciful Fate en Estados Unidos y Canadá, pues esta semana King Diamond y compañía han anunciado que la banda volverá a presentarse en estas tierras por primera vez en más de dos décadas y acompañados de nada más y nada menos que Creator in Midnight como bandas invitadas. La gira dará comienzo el 25 de octubre en Dallas. Así que Carlos cuéntanos cómo están tus expectativas para esto. Me he emocionado bastante con la noticia. A pesar de que los acabamos de ver a Merciful Fate en Bakken, pues es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y sobre todo si a eso le sumamos a Creator y a Midnight. Este concierto en Nueva York se va a realizar en Brooklyn en un teatro al que yo no he tenido la oportunidad de asistir todavía. Y por las fotos que he podido ver en internet se ve que es un lugar precioso. Es una obra de arte, el lugar. Muy elegante, sí. Entonces llama a eso también la atención, el lugar a donde va a llevarse a cabo el evento. Así es que eso aumenta todavía más las expectativas. Esperamos que va a estar pues imperdible. Y no puede haber nada más apropiado que el King's Theatre para King Diamond, ¿no? No puede ser nada menos. Long live the King. Bueno Carlos, y de parte de todo el equipo de producción de Metal Remains, tenemos una noticia que darte a ti en particular. Esto es algo que normalmente hacemos fuera de cámaras. Obviamente es, digamos, el eje maneje del show. Pero esta tarde hemos recibido un correo de Natalie Schaefer, quien es la publicista del King's Theatre y que nos ha confirmado tu pase de prensa para que puedas asistir y hacerte las fotografías que quieras y tomar todo tipo de imágenes y reportajes y nos lo vas a transmitir a nosotros aquí, ¿no? ¡Guau! ¡Qué excelente noticia! ¡Qué bien! ¡Uh! 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 Esto es algo que normalmente no mencionamos porque bueno, eso es business work, ¿no? Pero quería saber tu reacción. Así que muchas felicidades a Carlos que va a poder cubrir este evento y va a poderlo compartir con todos nosotros. ¡Excelente! Haré mi mejor esfuerzo. La siguiente gira de la cual vamos a hablarles es en Latinoamérica y es la gira de Épica. Esta semana las leyendas del metal sinfónico neerlandés han agregado una fecha muy especial para nosotros a su gira latinoamericana, ya que estarán pasando por El Salvador el 29 de noviembre en el Museo de Arte de la Capital. La gira comienza el 19 de noviembre en Sao Paulo, Brasil y terminará el 4 de diciembre en Rock al Parque en Bogotá, Colombia. Así que Carlos, tú y yo estuvimos hace más de 10 años en este show en San Salvador cuando Épica se presentó, creo que fue como en marzo, no sé, febrero de 2008. Algo por el estilo, ¿no? No tengo la fecha exacta, pero fue 2008 y sé que fui con Carlos. Creo que hiciste una reseña en foto y texto, si mal no recuerdo. Pero fue un show muy bueno. Yo siempre he sido fan de la música de Épica y creo yo que en ese entonces andaban promoviendo su disco The Divine Conspiracy de 2007 y así que tenían el repertorio más clásico, digamos. Es lo que se estaba presentando. Así que muchas felicidades a todos los fans que van a poder disfrutar esta gira. Sí, así que les deseamos que la pasen de lo mejor, que lo disfruten y que aprovechen esta oportunidad. De hecho, esos dos meses creo que van a estar bastante cargados de eventos internacionales en El Salvador. Sí, y en Latinoamérica en general. Tenemos multitud de giras para compensar todos los shows que estuvimos aquí en Europa durante el verano. Ahora está todo allá en América. Pero no todo, Carlos, porque aquí en España también tenemos algunas cosas muy interesantes que ver. Por ejemplo, una de ellas, la gira de Oscura por España. La muy esperada gira a Valediction Europe 2022 comenzará el 7 de noviembre en Colonia, en Alemania y estará pasando por 21 ciudades más, incluidas Barcelona y Madrid, los días 17 y 18 de septiembre, respectivamente. Los alemanes estarán acompañados de sus compatriotas Disillusion y Perséfone de Andorra. Las entradas se encuentran a la venta en la web de Madness Live, con un valor de 22 euros más gastos de gestión. Ya han pasado tres días desde que inició la gira al momento de grabar esto. Y bueno, yo estoy muy contento porque son bandas que me gustan, Perséfone y Oscura. Tuvimos el placer de hablar con Carlitos, de Perséfone, y pues sabemos que el trabajo que ellos tienen es de muy buena calidad, es de altísimo nivel y que le meten mucho empeño. Ahora, hablando de Perséfone, los andorranos confirmaron que dos de sus integrantes no podrán acompañarles durante la gira, Mark y Moe, vocalista y tecladista respectivamente. Tuvieron que quedarse atrás por motivos personales y las labores de canto están muy bien cuidadas, Carlos, ya que están siendo llevadas a cabo por Daniel. Es vocalista de la banda española Eternal Storm, que también ya son conocidos para muchos de los que ven este canal, pues hemos cubierto en el evento con Void's Legion. Eternal Storm estuvo presente y pues a mí me pareció que es una banda muy buena, con mucho talento y estoy seguro que Daniel va a poder estar a la altura de lo que requiere Perséfone. Sí, esta es otra gira bastante atractiva con estas bandas y Oscura es una banda imperdible para mí. Creo que el que tenga la oportunidad de irlo a ver tiene que aprovecharlo porque el nivel de tecnicidad que tienen estas bandas es increíble. Supremo. Tiene que aprovechar esa oportunidad. Así es. Claro que la vamos a aprovechar, Carlos. Y otra oportunidad que debemos aprovechar aquí en España es la gira de Aim on a Marth, Machine Head y The Halo Effect. Y esta es otra gira de la cual ya habíamos hablado en noviembre, imagínate hace cuánto, Carlos, del año pasado. Y es una de las giras más ambiciosas que estará llegando a Europa este otoño. Se titula Vikings and Lion Hearts Tour 2022, encabezada en conjunto por Aim on a Marth y Machine Head, con los invitados especiales The Halo Effect. Aim on a Marth ha proclamado. Vikingos, estamos llamados a atacar de nuevo. Aim on a Marth estará uniendo fuerzas con nuestros viejos amigos de Corazón de León, los todopoderosos Machine Head, para labrar un surco de destrucción en Europa el próximo otoño. Junto a nosotros estará The Halo Effect, la perfecta encarnación del sonido de Gotemburgo. Ahora toca remar hasta la victoria, mantente a salvo, fuerte y levanta tus cuernos. La gira estará presente el 6 de octubre en el Sant Jordi Club en Barcelona, el 7 de octubre en el Palacio Vista Alegre de Madrid y el 8 de octubre en La Coruña. Las entradas se encuentran ya a la venta en la web de Madness Live con un valor de 55 euros si lo compran por anticipado y les recomiendo que lo hagan porque así se ahorran esos 10 euros de diferencia que cuestan si lo compran en taquilla el día del evento. Y Carlos, ha pasado muchas cosas desde noviembre de 2021. Amon Amarth, Machine Head y The Halo Effect han publicado materiales de altísima calidad y hemos podido ver a dos de estas bandas, Amon Amarth y The Halo Effect en Bakken. Nos falta ver a Machine Head y luego de haber escuchado su producción creo yo que va a ser un show impresionante. Esto va a ser para morirse ahí de la felicidad. Sí, es sin duda un deleite ese trío poderoso que han conjuntado en esa gira. Es otro de esas oportunidades de oro. No sé, creo que el efecto post pandemia se están armando unas giras, Manuel, que es una cosa impresionante. Hay un montón de giras por un lado y por otro fechas cercanas. La agenda se está apretando demasiado con tanto evento porque aquí también en Estados Unidos hay un montón de giras que están pasando ahora mismo o que van a empezar a suceder ya próximamente en septiembre, octubre. Así es que esto no va a parar. No va a parar y por favor apoyemos a las bandas asistiendo a los conciertos, comprando su mercadería. Ese es el verdadero apoyo que ellos necesitan. No llenar los foros con opiniones, demostrar quién sabe más que los demás. Es simplemente asistir. Asistir al concierto porque la música es viva. No se vive en la habitación, no se vive en el coche, se vive en el escenario. Y la única manera de compartirlo en el escenario pues asistiendo a los conciertos. Pero Manuel, para la gira de Amon Amar, Machine Head y The Halo Effect todavía falta mucho. Si quisiéramos saber a dónde podemos encontrar información acerca de los lanzamientos de esta semana, ¿a dónde lo podemos hacer? Pues mira Carlos, no hace falta buscar más aquí mismo en nuestra sección Out This Week. Esta semana Carlos tenemos varios discos disponibles. Hay cuatro de ellos que hemos elegido, bueno hemos elegido tres y uno de ellos se nos ha recomendado por parte de uno de nuestros amigos, que es Juanma del canal de YouTube Musicografía, que ya les hemos hablado antes. Y el disco en cuestión es Ruska de Vermilia, que es una intérprete solista finlandesa. El disco ha sido lanzado de manera independiente, cuenta con ocho tracks y una duración de 37 minutos y 25 segundos. Se proyecta como un black metal atmosférico, pero tiene sorpresas en su interior. Lo disfruté bastante Carlos, hay momentos del disco en el que se incluyen elementos de folk, que me gustan muchísimo, que le completan el espectro sonoro de una manera impresionante y también pues hay riffs potentes, bastante fuertes que complementan la feroz voz de esta vocalista. Cuéntanos Carlos, ¿qué te ha parecido este disco? Antes que nada agradecerle a Juanma por la excelente recomendación que nos ha dado. Y lo que te puedo comentar al respecto, Manuel, es que este es el segundo álbum de este proyecto, si se le puede llamar así, de un solo miembro, como lo mencionaste, de Finlandia, donde nos presenta metal épico y pagano escandinavo, con pinceladas de black metal atmosférico y los temas son cantados en el idioma finlandés. Este trabajo tiene voces claras, así como los característicos harsh vocals del black metal. Presenta un muy atractivo balance melódico en las composiciones que mantiene el interés en el oyente. Este es un disco que no cansa ni aburre en lo absoluto y cuando estamos llegando al final del disco, cierra con dos temas que son cantados, con voces claras y acompañados de un tambor, que tienen una vibra bastante folk y bastante pagana también. Fans de artistas como Mirkur y Sylvain van a atesorar este trabajo excepcional. Así es que Vermilia, thank you for such a tasteful album. Este trabajo puede ser muy disfrutable por muchos fans, pero especialmente fans de bandas como Draconian, Faun, Heilung y Sylvain, que ya hemos hablado de ella anteriormente en este show, van a encontrar elementos de cada una de estas bandas fusionados en este trabajo, así que lo hace bastante completo, es único y tiene un carácter propio a partir de todas estas influencias. Así que es muy recomendable, es nuestra primera recomendación de esta semana. Pasamos con el siguiente disco que pudimos escuchar y es Nether Heaven de Revocation. Este es un disco lanzado a través de Metal Blade Records, tiene nueve tracks y una duración de 44 minutos y 45 segundos. Esto pues es una mezcla entre trash y death metal. Revocation siempre está jugando en estos dos mundos con un aspecto muy técnico, un tanto melódico también. Es muy disfrutable, a mí me ha gustado bastante esta banda desde siempre. Pero cuéntanos Carlos, ¿qué te ha parecido este disco? Este es el octavo álbum Manuel de esta banda de trash, death metal técnico, proveniente de Boston, Massachusetts. Y este trabajo nos presenta una amalgama muy atractiva de ferocidad, violencia y tecnicidad. El álbum está cargado de momentos devastadoramente rápidos, así como medios tiempos, poderosos riffs, brillantísimos solos y constantes cambios de tiempo y de ritmo. Hay colaboraciones importantes en este trabajo que vale la pena mencionar, como por ejemplo la de George Corpse Grinder y también el desaparecido Trevor Strand de Black Dahlia Murder en el tema Recrucified, que es el último tema del álbum. Es innegable que cada uno de los tres miembros de Revocation dominan sus instrumentos a placer y la banda no parece haber sido afectada tras haber sido reducida de cuatro a tres miembros en esta producción. Si es que no nos queda nada más que agradecer, Revocation, thank you for such a great album. El siguiente disco que escuchamos y del cual les vamos a hablar es de una banda podrida que le va a causar una destrucción auditiva y hablamos de Bloodbath con Survival of the Sickest. Es un disco lanzado a través de Napalm Records, tiene 11 tracks y una duración de 44 minutos y 49 segundos. Es un death metal clásico, pero Carlos Cortés, el experto en tema, nos va a hablar un poco más al respecto. Gracias por lo de experto, Manuel. Este es el sexto álbum de esta institución del death metal de Estocolmo, Suecia. Vamos a hablar un poquito de la historia de la banda porque es interesante. Esta banda fue formada en 1998 por Onas Rengstey y Anders Nystrom, ambos de la banda Catatonia, con Michael Ackerfield de Aopet en las voces y Dan Suano de la banda Age of Sanity. Y a partir de ahí era una constelación de personalidades, una super banda. En el 2014, Nick Holmes de Paradise Lost tomó el rol de vocalista ya que Michael se retiró de la banda. Y el último miembro que se ha sumado a esta banda es Thomas Ackbeck, que es guitarrista también de la banda Leek. Es otra banda que también es muy recomendable si no la han escuchado. Bloodbath es una banda dedicada a no dejar morir el sonido del death metal de la vieja escuela. Que es así como la escena de Suecia mezclada con la escena de Florida, que son estas dos vertientes de death metal ya de los noventas. Y con su más reciente trabajo no han escatimado en brutalidad. Y al parecer el único objetivo de ellos es que a todos nos ruede la cabeza por el piso con tanto headbanging, Manuel. Hay colaboraciones muy importantes también en este trabajo, como la de Barney Greenway en el tema Putrefying Corpse. También aparece Luke Lemay de Gorgoth en el tema Carve y en el tema Born Infernal. También aparece Mark Grewey de Morgoth en el tema To Die, haciendo unos coros. Que yo cuando le escuché ese tema por primera vez pensé que era John Tardy de Obituary el que estaba haciendo esas voces. Porque es muy parecido el tono que utiliza Mark en esta canción. Así es que lo tienen que escuchar porque todo esto que estamos diciendo se va a entender muchísimo mejor cuando le den play a ese disco. Este es un álbum que está lleno de riffs deliciosamente podridos, baterías contundentes, solo desgarradores. Esto es death metal vicioso e implacable. Esto es Bloodbath, señoras y señores. Fucking Bloodbath. Y luego te quejas Carlos si te digo que eres el experto porque mira todo lo que nos has contado. Pues a mí me gustó bastante, Carlos. Publico con las características que uno se espera. Solo desgarradores, momentos de batería implacable, dobles bombos, constantes casi. Y también esos riffs con trémolo que son característicos que tienen y aportan ese solido como maligno que es tan característico de este género. Así que sí, es muy disfrutable. Incluso fans que no son tan conocedores del género van a disfrutarlo. El siguiente disco que escuchamos y el final, digamos, le hemos dado la posición más elevada en nuestro ranking, principalmente por seniority, por el respeto que tenemos hacia este artista. Y hablamos de Ozzy Osbourne con su muy esperado Patient No. 9. Este es un disco que fue lanzado a través de Sony Music. Cuenta con 13 tracks y una duración de una hora con un minuto 10 segundos. Esto es heavy metal tradicional con el toque maligno que le da Ozzy Osbourne e incluso puede que se lleven alguna sorpresa hacia el final del disco. Pero Carlos, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues mira Manuel, aquí en este review creo que te voy a decepcionar un poco porque lo he tomado bastante relajado por el hecho del gran respeto que creo que todos le tenemos a Ozzy. Por el hecho de que gracias a él y Black Sabbath es que estamos hablando ahora de esta gran cantidad de bandas grandiosas que tenemos la oportunidad de oír. Ozzy ya tiene 73 años Manuel y ha estado por mucho tiempo con una delicadísima situación de salud. Y como lo dijo Carlitos de Persephone cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, cuando alguien tan veterano como Ozzy saca un álbum. Nadie tiene la potestad ni el pedigree de poder venir a hacer un review sobre lo que este señor pueda sacar. Si a Ozzy se le ocurre hacer un disco de K-Pop, pues bienvenido sea y nadie tiene el menor derecho de reclamarle nada porque ya lo hizo todo. Ha entregado su vida y su alma al rock and roll. Así es que a estas alturas del camino lo mejor que podemos hacer es darle play al disco, disfrutarlo. Y tal vez, no sé, acompañarlo con una bebida de tu preferencia y ya. Sangre de murciélago. Eso es todo. Yo iba a decir un bourbon, pero bueno, si eso es lo que te apetece, está bien. Me gusta eso de que esto es algo que debemos respetar, así que lo vamos a respetar como tal. Quiero hablarte un par de cosas relacionadas a Ozzy. Yo soy nulo para los deportes, así que me van a perdonar. Hay una temporada de juegos en la NFL en Estados Unidos y él abrió el tiempo medio, el medio tiempo para el primero de los partidos. Y tocaron ahí un como popurrí de canciones. Le acompañó el señor Zach Wilde tocando Crazy Train. Pero lo que llama la atención es la poca movilidad que tiene Ozzy, lamentablemente. Lo suben en una tarima automática, pues un poco para dar show, pero también le facilita mucho el acceso. Y sin importar esto, él entregó, vamos, el máximo. No sé si viste algún clip. No, no, no. Yo no soy seguidor de la NFL. Yo menos, pero hay algunos vídeos en YouTube. Yo vi uno de ellos grabado por un fan. Pero créeme, se ve la voluntad que tiene este señor. Y espero que consiga hacer una grandiosa gira como la que tiene planeada. Luego, hablando de algunas canciones, hay una en particular que destacó entre las demás para mí. Y es el track número 6, A Thousand Shades. Me gustó bastante la melodía. Me gustó toda la canción. Está muy bien. Es, digamos, el punto destacable para mí. También hay una historia graciosa que contar con One of Those Days, que es el track 5 con Eric Clapton. Parece que el señor Eric Clapton, que me cuesta decir, está un poco renuente a participar. Con Ozzy por la letra de la canción, en la parte que dice This is one of those days when you don't believe in Jesus. Y él estaba así como en plan, cambiémoslo o no lo cambiamos. En algún momento Ozzy intentó ponerle When you don't believe in Christmas, pero no pegaba. Así que al final quedó así. En el producto final tenemos la versión original de Ozzy. El disco comienza con un intro muy extraño, Carlos, en el que hay una serie de voces y tal. Y pues como un dato curioso, esto es algo que Ozzy improvisó sobre la marcha en el estudio. Habían hecho una pieza instrumental y dijeron, Ozzy, ¿por qué no dices un par de palabras sin sentido? Lo dijo una vez, se le ocurrieron otras cosas en una segunda toma y pidió una tercera y las pusieron todas unas sobre las otras. Y al final de todo, Zach Wilde lo que dice es, si sales de gira con Ozzy, esto es lo que vas a escuchar en un día normal en los vestidores. Así que para él no fue nada raro. Sí, me imagino que eso le sale espontáneo a Ozzy. Y lo último que quería mencionar es el track final Dark Side Blues, en el que Ozzy nos regala un poco de blues sureño americano. Es algo extraño escucharlo por parte de Ozzy, pero termina muy bien. Sobre todo porque termina con una carcajada del estilo de Ozzy y espero que no sea el último trabajo que nos entregue. Él ha manifestado que está trabajando en más cosas y bueno, creemos que tiene la energía y por lo menos la voluntad para poderlo hacer. Sí, él tiene la voluntad, pero quién sabe que el cuerpo todavía vaya a responderle. Esperemos que sí, pero también hay que ser conciertes de lo que puede suceder. Y con lo que estás mencionando del blues, creo que vale la pena mencionar que Black Sabbath, antes de ser conocido como la banda originaria del heavy metal, tocaban blues. Entonces es tal vez un poquito de volver a las raíces, un poco volver al inicio. Tal vez es un poquito de eso lo que lo que quiso hacer con ese track. Así que Ozzy, if you're watching, thank you very much for your work. I hope you do well and I hope you enjoy these days because it's Ozzy Osbourne time. Long live Ozzy. Con esto pasamos a nuestra sección de videos out this week, en el que vamos a hablarles sobre los videoclips que nos han llamado más la atención durante esta semana. Comenzamos con el video de Tankard para la canción Lockdown Forever. En realidad este video salió el domingo pasado, pero bueno, ya habíamos grabado el show y no lo queríamos dejar fuera porque está bastante divertido. Carlos, si quisieras resumir el video en una frase, ¿cómo sería? Chico disfruta del confinamiento hasta perder la cabeza. Así es, porque podemos ver a este metalero, digamos, que está encerrado en casa y que está al principio disfrutando de comer comida rápida, de escuchar música, jugando videojuegos, viendo películas. Pero bueno, como a todos, se nos acabó la novedad. Y creo que este es un video que refleja muy bien esos sentimientos de 2020, 2021, pero me extraña que haya llegado tan tarde. Esto se pudo haber hecho mucho antes, cuando estábamos en esa situación. Hace año y medio. Sí, yo creo que habría sido mucho más impactante, pero muy divertido, muy bueno. Así que saludos a Tankard. El siguiente video que vimos es de Escuela Grind. Es una banda estadounidense y su canción Cliffhanger. Están unas chicas como reclusas en una especie de hospital mental y están haciéndole todo tipo de torturas. Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre este video? Pues me sorprendió bastante. Me gustó mucho. Fue una agradable sorpresa esta banda y este video. Así es que vayan a verlo. El siguiente video que vimos es de nuestros amigos rusos de Fallsea con su canción The Route is a Loop. Es un video en el que se encuentran ellos tocando en una especie de acantilado. No sé cómo llamarle. Es como un desagüe gigante de esos que se ven mucho en Los Ángeles, por ejemplo. Parece que en San Petersburgo también tienen de los mismos entornos urbanos. ¿Qué te ha parecido esta canción y video, Carlos? Me pareció muy bien y te voy a ser sincero, Manuel. Cuando Valentina está haciendo la voz como carrasposa, no sé cuál es el término correcto. Me recuerda mucho a la voz de Beka. Beka Dios, así es. Tienen una característica vocal muy similar. Saludos a Beka, por cierto. Así que vayan a verlo. Esta banda es muy buena, banda rusa. Nos ha gustado bastante desde hace tiempo. Y tenemos pendiente el review de este disco, Carlos. Ya lo vamos a hacer un día después. Sí. Luego vimos el video de Signs of the Swarm para la canción Unbridled. Es una canción muy agresiva. Carlos, si pudieras resumir el video, ¿cómo sería? Chicas se esconden en un motel de un desconocido. Sí, porque ya está como un poco en una situación difícil. Así que vayan a verlo. No lo queremos spoilear. El siguiente video que vimos es un video que terminó siendo un poco controversial. Si nos referimos a los comentarios del video y es de la banda Sandria y la canción You Will Never Be Our God con la participación especial de Ralph Strippers, vocalista de Primal Fear. Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre esta canción y video? Pues me gustó de entrada, Manuel, porque la nueva vocalista de Sandria tiene esta capacidad de hacer tanto voces culturales como voces claras muy melodiosas. Y entra con la voz cultural y le estampa pues esta dinámica desde el principio y así la canción pues empieza a describir las situaciones en las que pues me imagino que mucha gente la ha tomado tal vez no con la misma intención que la banda lo quiso hacer porque ellos han sido específicos en la descripción del video. Donde han dicho de que su intención ha sido criticar el hecho de que hay sistemas establecidos que no te permiten ser libre sin especificar qué exactamente. Solo mencionan que hay ciertos círculos de poder que manipulan todo y hacen que la sociedad funcione de una manera. Es una crítica social, es un mensaje fuerte y es una canción muy buena. A mí me ha gustado mucho el video también, pero como lo estabas mencionando antes ha generado polémica al respecto. A mí también me gustó la canción, el video, pues si te gusta o no te gusta, eso no quita que la canción está muy buena. Y por cierto, Sandria se encuentra de gira junto a Visions of Atlantis y estará tocando en Zaragoza y en Barcelona. Lamentablemente no estarán aquí en Madrid. He visto la posibilidad de a lo mejor conducir hacia Zaragoza, pero regresar de ahí a medianoche son tres horas de conducción. No me animo, la verdad. Así que bueno, en la próxima ocasión veremos a Sandria y a Visions of Atlantis. Pero una banda que sí vamos a ver, Carlos, aquí en Madrid es Obscura y también nos ha regalado un videoclip para su canción The Neuromancer. Es una canción buenísima, con un sonido moderno, potente. Esa distorsión que tiene el bajo y los arreglos que presenta son, vamos, únicos. Así que mucha felicidad a su Obscura. ¿Qué nos puedes comentar de este video? Es un video donde la banda está tocando, pero el tema es fenomenal. Tienen que escuchar ese disco Bioscura. La presencia que tiene el bajo en la mezcla es deliciosa. Y no todos los trabajos de composición de las canciones son exquisitos. Así es que tienen que escuchar el disco, tienen que ver el video. No se lo pueden perder. Luego vimos el video de Fit for a King para la canción Falling Through the Sky, que es un título que refleja perfectamente una situación que ocurre en el video. Pero Carlos, si pudieras resumirlo en una frase, ¿cómo sería? Astronauta sale de paseo y se va de paso. Se va de paso al suelo. Así que vayan a verlo, que está entretenido. El siguiente que vimos es un video que le gustó mucho a Carlos, de la banda I Am, que no la conocía para nada. Y se titula The Primal Wave. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es la sinopsis de este video? Músicos sudorosos ensayan en un sauna. Buenísima canción, la tienen que ir a escuchar. A mí me hicieron cabecear en el bus esta mañana. Cuando empezaron con esos cambios que hacen de repente a medio tiempo. Buenísima, buenísima, lo tienen que ver. Y esa descripción, Carlos, puede aplicar para casi todas las bandas cuando comenzamos y no tenemos un lugar de ensayo apropiado. La mayoría de veces es cualquier habitación disponible de la casa. Y créeme, se vuelve así de sudorosa y de olorosa también ese entorno. El siguiente video que vimos, Carlos, presenta una imagen o un entorno bastante más amplio. Y estamos hablando de Hext con su canción Stigma Diaboli. Este es un video donde podemos ver a una chica que pensamos que es un aprendiz de bruja o una bruja caminando a través del bosque con una antorcha. Está disfrutando de un día entre pinos en el bosque. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo lo podríamos resumir? Bruja sale al bosque a pasear a su antorcha. Así es, así que es un momento entrañable entre una bruja y su antorcha. El siguiente video que vimos es de la banda Wednesday 13 y la canción Insights Out. Y es un video bastante brutal, Carlos. Creo que tiene que tener una advertencia para los que son de estómago sensible. Si pudiéramos resumirlo en una frase, ¿cómo sería? Maníaco tortura a sus víctimas durante un video musical y como dice Manuel, el video es bastante, bastante fuerte. Así es que le recomendamos no verlo con niños o no verlo con personas que les afecta a este tipo de imágenes. Sí, es como un festín de carnicería que llamaría yo. Esta banda, por cierto, van a estar aquí en Madrid el 11 de noviembre, así que bueno, podremos ver esta tortura en persona. Y para finalizar, tenemos uno de los videoclips con mayor nivel de producción que hemos tenido en este show, Carlos. Creo yo que se dejaron una fortuna en el presupuesto de Bottom Dweller, de Corpse Grinder. Es un video animado. Carlos, cuéntanos un poco la trama de este video. Es de todos sabido y si no lo saben, pues ahora se van a enterar que a Corpse Grinder le gusta esto de los juegos que hay en las ferias. Le gustan estos grandes peluches que te dan cuando le pegas a algo ahí. También le gustan esas máquinas que son tragamonedas y que tienen este brazo y que hay un montón de juguetes o peluches. Y vas y agarras uno. Él es muy fan de eso. Tiene colección. No sé cuántos cientos o miles de juguetes de esos tendrá en su casa. Pero bueno, el video comienza así. Está él sacando un osito de peluche de una de estas máquinas. Luego sale batallando contra una legión de zombis y los sale destruyendo, aplastando, descabezándolos mientras va avanzando hasta que llega a la casa del papá de todos los zombis. Que tiene a unos niños atrapados. Derrota de una manera que tienen que ver como derrota al papá de los zombis. Digamos que es un movimiento característico de él. Sí, lo utiliza como arma mortal contra el más malo de los malos. Y así libera a los niños y les entrega algo para que se pongan felices. Así es que tienen que ir a ver el video. Y con esto llegamos al final de los videos. Pasaremos a mencionar los discos que estaremos disfrutando, discutiendo y debatiendo la próxima semana en Upcoming Releases. La próxima semana, Carlos, tenemos varias opciones de lo que podremos escuchar. Hay algunos discos que a mí en lo personal les estoy siguiendo la pista. Y para comenzar está Eden Bridge con su disco Shangri-La, que se nos ha ido moviendo semana tras semana. Lleva tres semanas de estar siendo postergado. Y la verdad es que le tengo curiosidad. Es como un symphonic metal por ahí. Y también está Behemoth con Opus Contra Naturam. Es un disco que estamos ya ansiosos de escuchar luego de todo este preámbulo que hemos tenido con todos los videoclips de altísima calidad y altísimo nivel de producción de Behemoth. También que escuchamos ya muchas canciones de ellos. Está bastante interesante. Luego sigue Wolfheart con King of the North. Y que si esto no es algo relacionado con Game of Thrones, me voy a decepcionar. Y también está The Erin Eyes. Hay varias opciones. Carlos, ¿hay algo que a ti en lo personal te llame la atención? Pues obviamente el disco de Behemoth es el que más captura mi atención. Pero también vamos a estar pendiente del de Wolfheart. Y vamos a ver qué otra cosa encontramos en el camino, en la marcha. Seguro que si Carlos siempre faltando 15 minutos para grabar me dice, mira este es el proyecto del baterista, del bajista, del hermano, del vecino. Hay que escucharlo. Y bueno, lo escuchamos porque este señor tiene bastante más conocimiento de bandas. Y con esto llegamos al final del show. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Les invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho. Les invitamos a invitar a sus amigos a formar parte de esta comunidad metalera. Les quería contar que lavé mi chaleco o mi esposa. Me hizo el gran favor de lavar mi chaleco. Que lo traía de baque. En hecho, vamos, estaba todo lleno de tierra. Era café, color café. Era todo, estaba todo lleno de lodo, tierra y polvo. Bueno, Carlos puede atestiguar esto. Así que muchas gracias, mi amor, por ayudarme con esto. Ya lo puedo tener como nuevo. Y a ver, yo sé que este tipo de cosas es bien sabido, que no se lavan muy frecuentemente. Pero este, te lo digo, Carlos, tenía por lo menos, por lo menos, cinco años de que no conocía el agua con jabón. Así que ya está como nuevo. Te felicito y gracias a tu esposa también. Bueno, stay metal. Stay metal. Gracias. 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 Gracias.